Mi nombre es Nibia Díaz Pacheco, soy abogada de profesión. Para el 2007 trabajé en La Fortaleza con Aníbal Acevedo Vila. García Padilla definitivamente no. Yo era popular. He visto a Luis Fortunio su compromiso con los jóvenes profesionales, creo y estoy convencida de su compromiso con un buen gobierno. La obra de Luis Fortunio se ve en la calle. Construcción de carreteras, infraestructura, desarrollo económico, las escuelas del siglo XXI, la devolución de las tarjetas de mi salud. Sigamos avanzando. Sigamos con Fortunio. Sigamos con Fortunio. Fortunio.